Buenos días. Pues que os voy a enseñar hoy lo que me han traído. Ay, qué cosa más bonita. Y entonces había pedido dos gatinos que lo que me han traído son unos gatinos más bonitos, preciosos. Y entonces los iba a dejar primero aquí, pero después pensaba, bueno, se me van para la carretera, me quedo sin los gatos, está el colegio al lado donde los niños. Y entonces vi la piel de una culebra en la finca y dije, pues ya, este pocholo solo, está aburrido allí, que hace allí solo. Así que van a ir a acompañarlos. Ahora les voy a enseñar lo bonitos, bonitos que son. Unos gatinos, bueno, los que son y los que me los ha traído. Y me ha traído la mantita. Bueno, os voy a enseñar todo lo que me ha traído. Las chicas los tenía súper cuidados. Bueno, me he quedado a sombrar limpito como me ha traído los gatos. Y mantita, caja, comida, bueno, le ha traído un montón de cosas. Ahora os lo enseño. Mirar qué cosas tan bonitas me han traído. Puesto y la caja, entran y salen. Los llevaré para la finca cuando pasen unos días. Porque si los quedo aquí, yo sé que a estos le van a encantar a los niños, me voy a quedar sin ninguno. En el porche están aquí. Debajo de las hojas, mira. Ahí sale el otro. Son cuatro. Bueno, no quería tanto, pero nadie va a querer un gatino. Si no, le daría uno a alguien. Me han traído los gatos y me han traído hasta una bolsa de pienso. Qué cosa tan bonita. Ahora va a tener compañía el pocholo. Mira, se han metido dentro. Ahí para adentro entran. Le pondré la arena. Cómo se lavan. El gato es muy limpio. Bueno, os voy a grabar este trozo y después os voy a grabar donde los voy a dejar allí. En la finca los dejaré. Que van a estar. Los voy a dejar donde está el pasto y donde está el pienso que está más refugiado. ¿Y cómo juegan? Juegos gatinos. Siempre que grabo juegos perrunos, oí juegos gatinos. Ahí sale el otro. El otro no se ve todavía. A ver si sale. Cuando llegué, estaban ahí los cuatro mirándome que me dice hasta la vecina. Ay, hazle una foto. Qué cosa tan bonita. Aquí está el otro. ¿Lo veis? Para que estén refugiados. No venga ningún animal a comer. Pues los zorros llegan hasta el porche. Una gata que tiene mi hermano en el porche, si no están ellos que salen, el zorro casi la mata. Desde entonces anda veniéndose aquí a porche subir la escalera. He dicho, he comprobado que sube y duerme arriba en la escalera arriba. Está comiendo la lata. Se ha comido la lata de pienso para gatos. Era pienso de este abierto. Pues ya no tienen nada. Que juegan con la patata, como si fuera una pelota. Qué bonito. Me han traído también, la que me ha traído los gatinos. El bolso este de pienso de las tiendas COVID-19 que hay aquí en este marido mucha. Y este para que se entretengan. Y la otra latina que se han comido ya. Se llama Tami de Perales. Es amiga de mis hijos. Y aquí está la vieja. No he visto que se haya acercado para nada. Va para allá, a ver si... Están de ellos. No, se queda quieto. Ven mis... Psss, 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 psss. Y sí. Y sí. Aquí está. Está mirándolo. A ver qué hace. Se mira. Pero no lo conoce y no... Bueno, pues ya he traído los gatitos aquí. Los gatinos, como decimos aquí. Mira los paisajes. Cómo está el día. Por lo menos ahora está cubierta. No se ve de la niebla. Y vamos a ver cómo se hace. Aquí han dormido hoy las ovejas. Han dormido más cerca de la nave. Imagino que... Aquí están. Van para allá. Voy a echarlas para abajo. Y ahora os voy a enseñar dónde voy a dejar a los gatitos. A los gatinos. Cuatro gatinos más bonitos. Los he tenido en el porche, pero se salían para todos los lados. Y dije, uy, me quedo sin ellos para la finca. Allí que estén. Que allí están bien. Mira cómo desfila ganado para abajo. Ahora duermen más por la noche y comen por el día. Van desfilando, bajando para abajo. Sin decirles nada. Ellas saben que tienen que bajar para abajo. Los perros siguen comiendo ahí. Una vez los perros se les echan de comer donde está el ganado. Hay un vecino que dice que nunca se hace con los perros porque le echa siempre la nave. Así que están siempre las ovejas solas. Bueno. El hombre desesperado dice, es que no los consigo. Le digo, échale donde estén ellas. Pero dice, uy, es que están para allá arriba. ¿Cómo veis con el pienso para allá arriba? Pues hay que venir con el pienso donde estén. ¿Veis las ovejas que las tengo marcadas azul? Cuando se desparasita o se hace cualquier cosa, se marcan para saber que ya están hechas. Bueno, pues aquí se quedan. Los voy a dejar ahí resguardados. Qué bonito. Este se ha echado aquí en lo de la hoja del aceite. Mirándome. Pues quedan aquí en la nave. El otro parece que los ha recibido bien. El pocholo no ha dicho nada ni nada. A ver si vienen todas. Los dos estamos ahí con los cordelinos. Comida con los cordelinos. Pues bueno, su nueva casa van a quedar aquí. Por lo menos aquí van a ser libres, corretear todo lo que les dé la gana y más. Qué bonito. Mira dónde está el otro metido. Qué curioso. Qué quieto. Ay, tan tranquilinos. Ahora están conociendo todo. Ahí viene el otro. Volende los pales. Vete los palés. Este lleva a la leche. Es leche de cordelos. Ahora que se bebe en su pienso. lo comen, para ser chiquitinos. Son dóciles, dóciles. Le puse en el grupo a ver si… Ahí va el otro. El otro está ahí con un cordero echado. Girando las uñas en el palo. Cómo les puede gustar esto de los palos. Bueno, con una imagen de este chiquitín me despido desde la Extremadura dura a pasar buen día y cuidarse. También parece que los saluda.